Música Estas son del camarón, pero bueno, yo bebé, ya hay vida, mi vida que me ha parecido Esta noche, noche, mañana y mañana es Navidad Música Estas son del camarón, pero bueno, yo bebé, ya hay vida, mi vida que me ha parecido Esta noche, noche, mañana y mañana es Navidad Música 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 Que la ha tenido que cambiar las cuerdas porque se surta. Bueno, papá ustedes que tengáis unas cuáles en Navidades, un feliz año nuevo y que Dios nos dé muchísimos años de vida a Pablo Carlos Príncipe. Gracias. 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 Gracias.